Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Tenemos que comentar todo lo que está sucediendo con el tema de Daniel Sancho, ahora mismo en Telecinco se está haciendo un especial, como no, de todo este tema y sobre todo de esa rueda de prensa que tantos datos está dando que hablar, sobre todo el hecho de que no hay cómplices, el hecho de que fue apuñalado Edwin antes de la caída en el lavabo, el hecho de prácticamente desmontar el tema monetario como chantaje, porque se supone que para nada había 80.000 euros en el hotel, o sea, se está desmoronando toda la defensa de Daniel Sancho de una manera tan bestia que creo que pocas cosas se pueden decir, ¿no? Todavía hay gente que piensa que todo está preparado, organizado y listo precisamente para echar la culpa al chaval, pero es que yo creo que no hay defensa casi ya posible porque todas las pruebas apuntan a que ha sido un hecho preparado y todas las pruebas apuntan a que realmente no hay forma de decir que no fue preconcebido el asesinato, ¿no? Vosotros como lo veis, yo creo que está bastante claro, no podemos blanquear lo que es bastante claro, pero bueno, de noche vamos a hablar con mucha calma de todo y vamos a hablar de cómo se ha ido sucediendo todo, que es un desastre, porque en la rueda de prensa, digamos, se ha demostrado la mediocridad, sobre todo con el asunto de cómo han tratado los traductores el tema con los periodistas, que no se aclaraban entre ellos, cómo datos que se dieron en el principio de investigación resulta que eran falsos, seguramente también por esos problemas de traducción, y cómo el tema parece casi un cachondeo en ocasiones, ¿no? Comentad, opinad, suscribiros, nos vemos de noche y chao, chao.